Buenos días a los dos. Muchas gracias por haber aceptado participar de esta entrevista que se va a hacer con diferentes trabajadores y trabajadoras de Amazon en diferentes países europeos y todos y todas vais a responder a las mismas preguntas. Después esto se va a editar y se va a publicitar subtitulado en inglés y francés. Voy a leeros algunas cuestiones y después paso a haceros las preguntas que vosotros respondéis uno de los dos, lo que queráis. Pues hasta la fecha en España han muerto 27.128 personas, aunque las cifras van bailando, y contamos con más de 240.000 casos confirmados por la COVID. Tres meses antes, a principios de marzo, se decretaba el primer estado de alarma al que le seguirían sucesivas prórrogas. Se toman las primeras medidas de distanciamiento social, refuerzo sanitario, y empiezan a aprobarse las primeras medidas económicas de choque para hacer frente a la hibernación económica. La expansión del virus por toda Europa obliga a todos los países a tomar medidas que antes o después acabarán siendo similares. En una Europa confinada en casa, Amazon, compañía del sector del comercio electrónico, no solo no ha suspendido sus actividades, sino que se ha convertido en uno de los sectores sometidos a una intensa actividad por el crecimiento exponencial de la demanda online de sus productos. Durante estos meses, mientras nosotros comprábamos cómodamente desde un clic en el ordenador, sus trabajadores y trabajadoras han protagonizado una dura pelea con la dirección de la empresa por garantizar su salud y la nuestra. Hoy entrevisto a dos miembros del Comité de Empresa por CGT del Centro de Amazon en San Fernando de Henares, Víctor Cerra Pecerra, hola Víctor, y Liza Franco Alassino, hola Víctor. Para que nos cuenten muchas cosas, entre otras, cuál ha sido la batalla que han tenido que dar, qué resultados han tenido, qué articulación internacional han logrado para sumar fuerzas, o cuál es el futuro laboral que se dibuja en el sector tras este tsunami. Esta entrevista se suma a otras, como decía antes, que mi compañera de Francine Sumis, Leila Chayvi, está haciendo a trabajadores y trabajadoras de Amazon de otros países europeos. Amazon es la compañía líder en España del sector de comercio electrónico. Sus instalaciones en Madrid son el mayor centro logístico de la empresa en España, que cuenta con más de 30 centros en el país. De sus instalaciones salen entre el 15 y el 20% de todos los pedidos que se hacen en el mercado español. Amazon cuenta con una plantilla de algo menos de 3.000 empleados y empleadas entre fijos y temporales. ¿Cuál ha sido el impacto del confinamiento en el negocio de Amazon? ¿Ha experimentado un aumento de la actividad? ¿Ha aumentado la plantilla? ¿Se han subido los salarios? En marzo, Amazon, entre Estados Unidos, anunciaba la contratación de más de 100.000 trabajadores y trabajadoras y las subidas de sueldos, se anunciaban en Estados Unidos, Europa y Canadá. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, pues efectivamente, el resultado del COVID ha sido un aumento en la actividad de Amazon. La normalidad de estas fechas para otros años sin COVID hubiese sido una actividad muchísimo menor. Estamos calculando más o menos entre un 30 y un 40% más de actividad. Por lo tanto, han incrementado las ventas y, como ustedes bien saben, en España no hubo... No, no, no lo estoy entendiendo bien. Ha habido una última... No sé si es por mi banda o por la tuya. Ha habido un trozo que no se ha entendido. ¿Puedes repetirlo? Puedo repetir lo último, sí. El aumento de la actividad ronda más o menos un 30 o un 40% en esta época. Si lo comparamos con la misma época en años anteriores, y el incremento de las ventas ha sido, sobre todo, en productos no esenciales. Un 80% del producto que se ha vendido durante la actividad de hoy ha sido un producto prácticamente de entretenimiento. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, ha habido un momento en que te he perdido y empiezo a pensar que igual son mis auriculares. Sigue, continúa, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues igualmente la contratación, como bien decías, en Estados Unidos... y en todos los países, ha ido a más, contabilizándose solo en nuestro centro de España, casi 900 personas entre marzo, abril y mayo. Sin contar en junio, porque no tenemos todavía los datos. Y la contratación que está haciendo temporal, estamos rondando un 40% cuando la ley permite solo un 25%. Y aparte de esto, falta decir que en todos los sectores, tanto de comercio, de escuelas, con esto del COVID se ha tomado mucha precaución en cuanto a aforo, y en nuestro centro desconocemos el aforo permitido, pero incrementando la plantilla en un 40%, suponemos que el aforo está sobrepasado. ¿Y salarios? ¿Se han subido los salarios? En cuanto a los salarios, se nos ha pagado un plus de dos euros la hora, desde el primer día del estado de alarma hasta el último día del mes pasado, porque en junio lo han quitado, aunque el estado de alarma no ha desaparecido, los dos euros ya no los cobramos, pero solo se dan a aquellas personas que físicamente van a trabajar al centro. Con esto quiero decir, si una persona está puesta en cuarentena por conciliación familiar, ha cogido vacaciones para quedarse en casa por seguridad y salud, tampoco lo cobra. Ya, un poco desastre, la verdad. Sí. En fin. Bueno, pues continúo con las preguntas. El 14 de marzo se detectaban los primeros casos de trabajadores con COVID y varias decenas se ponían en cuarentena en Amazon, Madrid. La alarma se desataba entre los trabajadores y trabajadoras porque la dirección se negaba a cerrar temporalmente y desinfectar a fondo las instalaciones, según sabemos. Y además, la compra y entrega de productos no se limitaba a los de primera necesidad, como tú misma has indicado, Lista, como alimentación, higiene o parafarmacia. Todo esto ocurría en un marco donde España ya se había convertido en el segundo país con más positivos del mundo y las muertes se aceleraban. Los sindicatos presionaron con una demanda ante la Inspección de Trabajo para conseguir el cierre criticando que la empresa anteponía el dinero a la salud de los trabajadores y trabajadoras y señalando que se ponía en peligro a los trabajadores y trabajadoras y a los clientes que recibían los paquetes manipulados sin medidas de prevención. El 30 de marzo, el decreto de alarma consideraba todo el comercio electrónico como actividad esencial y la Inspección de Trabajo descartaba el cierre, pero exigía implantar una serie de medidas de prevención. ¿Cuáles fueron estas medidas de prevención en materia de salud? ¿Las medidas se extendieron a todos los centros teniendo en cuenta que solo uno de cada diez almacenes en España tiene comité de empresa? Bueno, pues como bien dices, bueno, además con la primera semana se iría trabajando de manera normal una vez decretada esta alarma y como ha pasado en otros países, hasta que no se les denunció, pues no empezaron a poner este tipo de medidas y al final pues son las básicas y mínimas que les obliga el Ministerio de Sanidad. Mascarillas, gel de desinfectante y distanciamiento social de dos metros y poco más. Al final, como suele hacer siempre, se ciñe a los que no lo digan, pero no lo hace del todo bien porque la verdad es que la medida las toma, pero no le da la tensión que debería. Por ejemplo, pues sí, nos dan mascarillas pero no comentan que la gente cambia las mascarillas, por cierto, este tipo de mascarillas, que son recomendables cambiarlas cada cuatro horas por las ocho horas con la misma mascarilla. Con todo lo mismo, en entradas y salidas de turno te cruzas con gente que es imposible, somos 2.600 trabajadores y estas medidas, pues creemos que son insuficientes, estamos en continuas reuniones, dan las medidas, ellos toman las medidas, una vez que nos quejamos de algo la cumplen y una vez que la cumplen ya la dan por cerrada. ¿Qué pasa? A los 15 días y entonces pues son medidas que creemos que son insuficientes como yo creo que como en todos los países. ¿Y se adoptaron en todos los centros? Porque no todos decíamos que no todos tienen comité de empresa. Pues nosotros, con los centros que hemos tenido contacto, básicamente, pues están teniendo pues por la misma mitad que nosotros. Nosotros tenemos contacto, luego hay muchos que no tienen comité de empresa que no sé cómo están actuando. Luego, además, también han puesto una serie de trabajadores que han elegido pues Adero para controlar pues el 24 y al final es una manera también de tener a la gente presionada. Ha habido casos de hasta de sanciones por 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 este tipo de cosas. Entonces, creemos que pero no lo sabemos. De los que tenemos conocimiento al final están haciendo la misma medida. Mascarilla, gel y distanciamiento. Ya, bastante insuficientes considerando la cantidad de gente que no, que estabais trabajando y con un aumento de plantilla además, ¿no? En centros en fin. Pues en los centros de Amazon en Estados Unidos se ha denunciado que la empresa ocultaba cuántos de sus trabajadores y trabajadoras contrajeron la COVID-19 y los empleados y empleadas han llevado la cuenta por sí mismos. Una cosa que ha ocurrido en España y en Europa. ¿Cómo habéis vivido este periodo de pandemia estrés, enfermedad, muerte y demás? Pues mira, como bien decía Víctor la primera semana al Amazon y al CERCHA estado de alarma, pues como te imaginarás, la desinformación y el caos era lo más importante. Gente con ansiedad, centros escolares cerrados, gente que tenía hijos y no tenía información, no tenía dificultades y no tenía dificultades y no tenía dificultades para escuchar y no sé, vosotros a mí me escucháis bien. Sí, a veces hace algún ruidito también. Y a veces se va la voz como y entonces la última parte no la escuché y como se está grabando igualmente después editarán, a mí lo que me interesa es que queden claras las respuestas por eso. Yo si puedes repetir porque tengo dudas de si es mi problema o qué verdadero. Después miraré la grabación cómo queda. Vale, perfecto. Yo lo repito. Bueno, como bien dice mi compañero Víctor, en la primera semana después de aquel 14 de marzo que se decreta el estado de alarma en el marzo, Amazon todavía no había tomado ninguna medida. Entonces, la aglutina era la misma que no había hecho y está realmente ansiosa con respecto Tengo algunos problemas. Ahora sí que me ha salido un cartel. Es que me parece, me da la sensación incluso cuando tú te mueves, por eso pienso que es vuestra banda, cuando tú te mueves se pierde la conexión. Teoría ahora, más o menos. Sí, se escucha como inicialmente bien, pero después al moverse no sé si es, no lo sé, pero se va, se diluye la voz y no se entiende. Sí, yo no estoy hablando, no estáis hablando, ¿no? ¿Habéis hablado ahora? ¿Me escucháis? Pero tú a nosotros no. Ahora sí, yo os escucho, más bien es porque se va de vez en cuando, pero yo... Estoy probando a cambiar el audio a ver si... Vale, ¿ahora no te escuchas mejor? Sí. O bueno, inauguración de audio, no sé si me voy a ver el volumen, tiene que ser el micrófono, ¿verdad? Puede ser el micrófono por lo que te digo que tiene que ver con movimiento. Cuando tú te has movido las manos es cuando se ha... Te puede ser la... Vale, pues... Intento quedarme más quieta. Porque en total, ¿esto va a salir con vídeo también o solo...? Yo creo que va a salir con vídeo también. Ah, vale. Bueno. No sé, el montaje lo van a hacer desde allá. Bueno, si quieres me haces un gesto o me interrumpes y... Venga. Y estamos probando en configuración hay tres opciones pero ve con una y nos quedamos mudos. O sea que... Vale, ahora mismo te oigo. Vale. Venga, si quieres contestamos a esta pregunta que ha ocurrido en España y Europa, cómo habéis vivido este periodo de pandemia. Contábamos que Amazon en Estados Unidos había denunciado o sea, los dos centros que no se llevaba la contabilidad y que eran los propios trabajadores y trabajadoras quienes la llevaban. que es lo que había sucedido ahora en España que comentábamos. Vale, pues sí. La primera semana después del 14 de marzo de enfrentarse el estado de alarma en España en Amazon no se tocó la contabilidad entonces reinaba el caos. Básicamente había desinformación, los trabajadores no sabían cuál es la situación y la situación porque no había estado por la calle. Se corta. hay que desastre. Espera, que me queda una opción por probar. Y a mí tampoco se me oía bien. A ti se te ha oído bien, sí. Pero es que... A ver ahora. Sí, sí, escucharse, escuches, no que hay momentos en que se va. Pues ahora he cambiado una opción. Pues, pobre, repite entonces otra vez. La primera semana después del estado de alarma, el 14 de marzo, Amazon no había tomado todavía ninguna medida de prevención, de higiene ni de nada y en la empresa pues reinaba un poco el caos entre los trabajadores y trabajadoras, sobre todo la gente que necesitaba medidas de conciliación porque también estaban cerrados los centros escolares, había gente que por ejemplo se consideraba a sí misma de riesgo y no quería exponerse al contagio o no quería llevar el contacto a casa y había mucha desinformación y mucho caos. Y en cuanto a lo que dices de la transparencia de los casos, pues esa primera semana surgieron de tres a cinco casos que fueron conocidos incluso por la prensa y o casualidad que después de que salieran en la prensa se dejaron de pasar ningún dato ni a la representación legal de los trabajadores ni a nadie y a día de hoy tres meses después de aquello no tenemos constancia de contabilidad al ser un centro grande tampoco podemos contarlo nosotros de ningún caso de hecho ellos se basan en unas métricas un poco extrañas según la cual hay casos posibles y probables pero positivos por ejemplo no hay ninguno y nosotros pues intuimos que debe haber cientos porque ha habido bueno cientos de cuarentenas y de y de bajas evidentemente relacionadas pero en cuanto a transparencia de datos la contabilidad es nula que fuerte es eso por favor porque además Amazon lo que te dice es que el contabilidad positivos fuertes cero esos son los datos que nos da claro positivos con cero porque Amazon no hace test y fuera tampoco que hacían test y luego hay gente que se ha hecho test por la privada y tampoco los cuentas no son válidos para Amazon tampoco porque claro los datos no son reales hay gente que ha contado que ha sido positivo que ha estado incluso ingresado por COVID serología positiva COVID pero como Amazon te dice que ese dato se le da la mutua y lo amutua luego le pasa los datos a Amazon pero con confidencialidad no te dice si la baja es por una cosa o por otra se lavan las manos por ahí y te dicen que eso no tienen los datos madre mía bueno está bien que estemos haciendo esta entrevista la verdad porque estoy bastante sorprendida vamos pues bueno tras varios tires y aflojas en el almacén de Amazon Madrid se crea una comisión de seguimiento de la implantación de las medidas para la reducción de los riesgos de contagio conformada por cinco miembros de la dirección y cinco delegados de prevención de la plantilla ¿cómo fue ese tira y afloja con la dirección? ¿por qué se pone en marcha esa comisión y se descartan otras acciones como recurrir a la huelga tal y como ha ocurrido en centros de Estados Unidos y Francia? ¿y cuál es el balance que hacéis de la presión ejercida sobre la dirección? bueno pues ese tira y afloja pues comienza el mismo día en el que se detecta el estado de alarma organizamos una reunión de urgencia con la empresa a la cual exigimos el cierre total de las instalaciones y que se ponga en cuarentena toda la plantilla hasta que las instalaciones sean seguras se hagan una disinfección y unas medidas para servir de salud coherentes la contestación de la empresa nos dejó pues boquiabiertos porque su contestación fue en Italia si en Italia están peor y no han cerrado no vamos a cerrar nosotros entonces después de hoy esto pues acto seguido el día 18 o el lunes pues pusimos una denuncia en Inspección de Trabajo Amazon siguió sin tomar ningún tipo de medidas hasta que a la semana siguiente el inspector se presentó en las instalaciones de Amazon se dio una vuelta por allí para ver todas las deficiencias que eran todas entonces obligó a la empresa a montar esta comisión llamada Comisión COVID-19 formada por parte de la empresa y por parte del comité de empresa y de miembros de Seguridad y Salud y compromiso de que esta comisión velará porque es el cumplimiento de estas normas y pasará un informe semanal al director para que estuviera siguiendo las medidas que está tomando Amazon pero vamos se va alargando en el tiempo va pasando el tiempo se van pasando informes todas las semanas y lo que decía antes o sea Amazon cumple el expediente cuando es lo que puede y una vez que cumple ese expediente pues lo deja de lado y con el adoptro la huelga ¿por qué no contemplasteis la huelga? pues no contemplamos la huelga porque no se podía hacer huelga en España una vez decretado el estado de alarma se prohibieron todas las contemplaciones y todas las movilizaciones con lo cual nuestra idea era haber organizado algo pero no pudimos por el tema de sanitario entonces pues y además estabais calificados como actividad esencial por eso te digo entonces nuestra arma después pues esa presión a nivel de tratamiento público como dirección de trabajo y estar a a muerte a que juntan todas las medidas ya quiero agregar una cosa en la comisión mixta a la cual a la cual obligó a la inspectora que se creara las medidas la parte social puede proponer medidas pero la parte empresarial impone las medidas que quiere escucha las medidas de la parte social pero si no quiere hacer el caso bueno la parte social lo único que puede hacer es el seguimiento para el cumplimiento pero por ejemplo una propuesta fue que se ciñeran a vender solo lo esencial y fue desatendida como muchas otras propuestas que le hemos hecho o reducir la plantilla o dejar de contratar por lo menos gente nueva pero bueno ellos imponen las medidas mínimas y ya tienen millas impone la economía ya está claro pues en España la compañía ofrece en general salarios base de entrada que van de los 14.000 euros a los 25.000 según territorio pese a las huelgas Amazon ha ido recortando hasta un 10% el salario de la plantilla en sus almacenes desde 2018 buena parte de la plantilla son temporales el 42% en San Fernando y el 77% en Toledo por ejemplo es un sector muy masculinizado y la brecha de género es importante la sindicalización de la plantilla del conjunto de centros de Amazon en España es escasa y los procesos de robotización avanzan aceleradamente el futuro que se dibuja pasa por las compras online y la exigencia de flexibilidad y rapidez en las entregas si este era el contexto pre-covid ¿cuál creéis que será el impacto de estos tres meses en vuestras condiciones de trabajo y si creéis que va a cambiar algo? si quieres que te diga la verdad va a seguir exactamente igual Amazon va a seguir subiendo y sus trabajadores vamos a seguir bajando todos estos datos que has dado además es que es muy curioso porque Amazon lleva desde que se implantó aquí en España una subida media anual de un 20 un 30% y sin embargo esos trabajadores en vez de ir mejorando nos van recortando salarios y condiciones a la medida luego sobre el tema que dices por ejemplo para que veas el ejemplo de que es una empresa masculinizada ahora se ha ido un poco ¿empresa masculinizada? como sabrás tú que eres española aquí en España es obligación por ley que haya en empresas de más de 250 trabajadores es obligatorio por ley un plan de igualdad pues aquí en Amazon llevamos desde 2015 que tenemos y estamos a día de hoy sin plan de igualdad ya se le ha denunciado varias veces incluso les han puesto sanciones he perdido desde sanciones por Dios que horror he perdido desde sanciones pues que han tenido alguna sanción de inspección de trabajo pero les debe salir más rentable pagar multas que tener un plan de igualdad y son constantes durante todos estos años pues los desplantes para no negociar este plan y ahora pues una excusa nueva pues ha sido el COVID-19 más cosas que ponían por aquí son temporales bueno lo del tema de la temporalidad en Amazon es una cosa que no es nueva o sea por norma general la mitad de la plantilla suele ser DTT tener a la gente siempre en tensión y que no baje el ritmo y bueno y sobrepasando como ha dicho antes mi compañera los límites establecidos en la ley por lo cual es que Amazon cumple la ley cuando les interesa y cuando no pues se la salta que si me dicen lo que sea pues se paga y a seguir pues sí eso el tema de la robotización el tema de la robotización de la que avanza aceleradamente y que si veis que eso puede afectar claro en el futuro pues yo creo que la robotización nos va a afectar no a Amazon yo creo que al mundo general ya tenemos algún centro de hecho de Amazon que es todo robotizado y a lo mejor pues de tamaño no llega a ser a lo mejor tan grande como el nuestro pero pero en realidad me parece 80 personas cuando en el nuestro pues somos 2.000 personas por lo cual el futuro pues se pinta muy negro para el tema laboral bueno pues continuamos durante esta pandemia también los trabajadores de Amazon de toda Europa Eslovaquia Alemania Polonia Francia Italia y Estados Unidos han estado en pie de guerra al igual que en España han criticado que la compañía no ha respetado las recomendaciones de seguridad que se han prestado servicios que no son de primera necesidad y que no se han realizado mapas epidemiológicos que puedan certificar si una planta se ha convertido en foco de contagio las tasas de sindicalización son bajas pero la coordinación global entre trabajadores y trabajadoras a nivel internacional es intensa en Amazon se ha incluso pedido a la compañía crear un comité de empresa europeo ¿cuáles han sido vuestras relaciones con los trabajadores y trabajadoras de distintos países y cuál ha sido el resultado de esos contactos internacionales? Pues nosotros tenemos creada una red internacional con muchos de los centros de Amazon de toda Europa y ahora se ha sumado también Estados Unidos que nos llamamos Amazon Workers Internacional en contacto continuo para aunar fuerzas transnacionalmente visto que cuando un país está en pie de guerra y el de al lado no pues aquí hay una mercancía de la frontera para el otro lado entonces básicamente pues eso estamos en contacto directo y cada equipo nos juntamos y trabajamos juntos ahora con el COVID se ha trabajado en una carta abierta a Chef Besos y a Estefano Perego en la cual se han reivindicado muchas de las bueno muchas medidas que se han tomado para el COVID que han sido como se ha pedido por ejemplo que se dejen permanentes y bueno ya estamos en contacto directo porque esto para una empresa que trabaja a nivel internacional hay que responder sindicalmente o de manera obrera o llámalo como quieras de manera también transnacional está claro pues en concreto conocéis el juicio de los trabajadores franceses contra Amazon Francia este si no bueno voy a leer un poco el contexto para que se vea en Francia se dictó a mediados de abril una sentencia confirmada en segunda instancia reconociendo la obligación de Amazon de limitar su actividad comercial allí debido a las restricciones por el coronavirus con ello se restringía el trabajo de la compañía a la recepción y envío de bienes esenciales además parece ser que la sentencia les obliga también a que el comité de empresa participe en el diseño de medidas de seguridad y salud relacionadas con la pandemia está muy bien ante esta decisión Amazon optó por paralizar la actividad y cerrar sus centros de hecho parece ser que después de eso Amazon Francia solicitó el soma espacial que es como el ERTE en Francia pero la autoridad laboral le denegó la aplicación de esa medida ¿qué balance un poco hacéis de esta sentencia si consideráis que es positiva? Pues mira nos hubiese encantado que por lo menos en España sucediera algo parecido porque básicamente era una propuesta nuestra que hacíamos que si por lo menos no había un cese de la actividad total por lo menos pedíamos que se venda solo lo esencial que nos parece por lo menos no haber restringido la actividad nos parece bastante deficiente de cara al riesgo que se exponen los trabajadores y bueno yo he leído que el veredicto del tribunal en Francia dice entre comillas que la empresa ha pasado de manera clara por alto sus obligaciones en materia de seguridad y protección de la salud de sus empleados y básicamente eso define a la perfección lo que ha pasado en España o sea que no ha tenido una actitud responsable diríamos claro la actitud en todos los países es igual solo que el veredicto en Francia ha sido bueno y en España pues no hemos tenido esa suerte ya pues para ir terminando Amazon aunque tiene un modelo laboral tradicional forma parte de una economía global de plataforma que aceleradamente está cambiando y debilitando las condiciones laborales en general ya lo hemos visto la comisión se ha comprometido a presentar una norma sobre servicios digitales que ayude a regular el sector y está estudiando dar respuesta a las situaciones más urgentes como la de los falsos autónomos también esta última cuestión está siendo atendida por la ministra de trabajo y economía social del gobierno español Yolanda Díaz la semana pasada se reunía con miembros de plataformas de reparto y uberizadas riders por derechos y anunciaba para antes de agosto un proyecto de ley para acabar con la situación y garantizar condiciones laborales dignas tras la reunión las plataformas declaraban después de más de más de tres años luchando hoy estamos más cerca de conseguir lo que siempre hemos pedido derechos laborales entrecomillados por otra parte tanto en Europa como en España se ha avanzado el desarrollo de futuros impuestos a multinacionales como sabéis se pretende elevar el techo de recursos propios de la Unión Europea y entre otras tasas se plantea un impuesto a las multinacionales como Amazon Google o Facebook que pagan un promedio de 9.5% en la Unión Europea en comparación con el 23.2% de las empresas tradicionales o sea que pagan mucho menos ¿qué valoración hacéis como trabajadores de la economía de plataformas que a nosotras por ejemplo como grupo parlamentario que somos el más pequeño del Parlamento el de la izquierda unitaria nos interesa mucho y de hecho planteamos continuamente propuestas para que se reconozcan estos derechos laborales a los trabajadores de plataformas ¿qué hacéis? ¿qué valoración hacéis de estas iniciativas? ¿qué cuestiones creéis que no están en la agenda política y deberían ser atendidas? Bueno pues yo básicamente a todo esto que comentas aquí nos parece pues que ya era hora de que se empezaran a tomar estas medidas porque las grandes empresas llevan durante años teniendo unos beneficios fiscales que no tienen las pequeñas y medianas empresas con lo cual las grandes empresas no solo afectan a sus trabajadores afectan a la sociedad en general y creo que son medidas muy importantes y que vemos muy positivo que se tomen ya de una vez o que se puedan tomar sí hay un problema con las plataformas además fue Uber ¿no? en Argentina aquella imagen de la chica que iba en bicicleta con un bebé colgado en el pecho en 2016 o así que se hizo muy conocida esa imagen porque después Uber salió diciendo bueno nosotros ofrecemos flexibilidad puedes adaptar tu horario laboral a tus necesidades cuando bueno sabemos también que eso no es así ¿no? o sea que ahí hay unos algoritmos que también premian según qué franjas horarias ¿no? y también la velocidad y por tanto no es que en el algoritmo que adjudica los premios salariales hay también una toma de decisiones ¿no? y por supuesto también hay brechas de género ahí ¿no? pero recuerdo o sea esa imagen porque porque era una imagen penosa ¿no? o sea de y hemos visto además con todos los trabajadores de plataformas lo que ha pasado el coronavirus lo único es que los ha hecho aflorar o sea todo el mundo lo que ha visto desde sus casas pues es a estas personas trabajando sin parar con sus bicicletas en unos y en otras plataformas y esto pues bueno yo creo que para algo tiene que servir ¿no? este periodo digamos de por lo menos para hacer aflorar las infracondiciones laborales en las que habéis estado todo este tiempo ¿no? esperemos y sobre todo la sensibilidad de la sociedad también porque al final es lo que decías tú antes tú haces un clic no sabes todo el proceso que lleva desde que haces un clic o de que haces un pedido a delivery o a donde echar o para que también la sociedad sea un poco empática con estas personas o sea es una lucha que llevamos de controlar porque el mundo laboral se está convirtiendo en productividad productividad y productividad se juega con los tiempos en día el valor añadido son los tiempos y no se piensa en otra cosa entonces pues hay que empezar a regular un poco la calidad de los tiempos y la salud y las condiciones laborales ¿no? y piensa que además la empresa gana también por el lado del consumidor no solo porque el consumidor digamos consume más y más velozmente sino porque tiene datos acerca del consumidor que de otra forma no tendría de manera que se está haciendo siempre continuamente un perfil y el consumidor va generando una información que también forma parte de la estrategia productiva porque esa información es también un producto importante con el que se puede comercial de manera que hay como la empresa gana por muchos costados ¿no? y bueno esto además va o sea la idea por ejemplo del trabajo flexible del trabajo adaptado que también se está dando mucho con el tema del teletrabajo y todo eso es bastante demoníaca si no hay detrás una regulación adecuada y además supone siempre un ahorro de costes un ahorro de costes si tú conviertes tu casa en una fábrica te desagregas te fragmentas se acabó la sindicación se acabó la huelga se acabó la resistencia colectiva y además pues todos los costes que le ahorras a la empresa son muchísimos no desconectas tienes que tener prácticamente una disponibilidad total o sea es tenemos que pensar mucho el mundo que se nos viene y que ha habido un ensayo general ahora con el coronavirus y ese ensayo pues arroja cosas que son problemáticas nosotros creemos una parte que está muy desatendida todavía es la parte de la conciliación familiar que sea en materia de desigualdad de diferencia de género de por brechas salariales de flexibilidad horaria de de precarización por temporalidad siempre al final la conciliación como penalizada ¿no? parece que para conciliar tienes que pedir por favor y si no te lo dan por ley ninguna empresa te da medidas de conciliación de modo propio eso es así además en el teletrabajo además se ha visto ¿no? yo antes era profesora universitaria bueno soy profesora universitaria en realidad porque ahora estoy de eurodiputada pero en realidad bastante en mi caso es como un periodo de la vida pasajero ¿no? y vi que se habían incrementado muchísimo las publicaciones de profesores durante el periodo de confinamiento varones y sin embargo las publicaciones de profesoras mujeres habían tenido un descenso brutal durante el confinamiento ya te está indicando también quién está conciliando entonces bueno hay que tomar medidas en fin bueno hay un punto sobre todo brutal en la reforma laboral porque ahora nos estamos dando cuenta que se tiene que dar más flexibilidad al trabajador sin embargo la ley da flexibilidad porque la medida de poder modificar el 10% del que formaba la modal anual a un subifrute de cuando la empresa se pone de los trabajadores es increíble y a ver si con esto que ha pasado nos damos cuenta de que la flexibilidad tiene que ser para el trabajador no para la empresa claro la empresa ya tiene mucha flexibilidad por eso en fin oye muchísimas gracias voy a revisar la grabación para ver que esté todo bien porque sí que ha habido momentos que se ha cortado o que no se escuchaba bien y no tengo claro si ha sido problema de mis auriculares o que verdaderamente y bueno a ver si se pilla por lo menos lo esencial y si no pues volvería a llamar si veo que hay algo que no se entiende vale que muchísimas gracias de todas formas a mí si me permiten me gustaría acabar esto con una frase final en relación una de las preguntas que nos hace es que si tiene Amazon una actitud responsable o cómo se ha comportado me gustaría para que la gente entienda lo que es Amazon y se resume muy fácil Amazon ha valorado la seguridad de la salud y la vida de sus trabajadores que no se te ha entendido lo último no quiero perderme esto Amazon ha valorado la vida y la seguridad de todos sus trabajadores a nivel mundial durante dos meses y medio esto resume perfectamente lo que le importa el dinero está claro pues esta frase me voy a cuidar mucho de que esté dentro como broche muy bien oye muchas gracias voy a revisar todo porque no quiero que y si no volvería a llamaros vale contacta otra vez si tienes algún problema eso es bueno muchas gracias chao adiós